Buenas, ¿qué tal? Buen día amigos, ¿cómo andan? Bueno, acá vamos a hacer la reubicación, la liberación de tres ejemplares de serpiente del género Botrops, más precisamente las chararás. Son tres chararás que fueron rescatadas en viviendas, en comercios o en espacios públicos de Piriápolis donde comprometían la seguridad de la gente, ¿verdad? Y bueno, como ustedes saben, el propósito de este servicio honorario que nosotros brindamos es evitar el accidente ofídico a la vez que conservamos las especies nativas. Acá vamos a reubicar a tres serpientes. Miren esta gran totota. Esta debe tener como un metro. Ya puedo decirte. ¿Vaya yendo? Bueno, vamos a soltar a tres. Y miren además, ya aprovechamos para mostrarles a ustedes la variedad de colores que hay. Las charas no son simplemente grises y punto. Vamos a liberar a tres. En este caso, tres ejemplares que fueron rescatados antes de que llegara el invierno. Están un poquito letargadas. Aquí ya no están nada letargadas. A ver, gurisita, vaya yendo. Están lo más bien. Están todas bien. Muy bien. Esta otra la vamos a liberar en otro lado. Esta fue la que liberamos, la que rescatamos en Sierra del Tirol con unos ojos naranjas espectaculares. Bueno, amigos, queremos recordarles que no maten a las serpientes porque son pilares fundamentales en los ecosistemas donde habitan. Ok, son excelentes controladoras de plagas y muchos animales requieren de la presencia de las charas para poder alimentarse. Así que, bueno, no maten serpientes. Ofrecemos este servicio gratuito. No tienen que gastar nada. Simplemente alcanza con que se agenden nuestros teléfonos, que lo vamos a poner en la descripción del video. Y, bueno, amigos, gracias por estar ahí. Otra cosa. Vamos a eliminar todos los comentarios cargados de odio cuando... Ojalá que te muerdan. Ese tipo de cosas, que esos animales son diabólicos. Todo ese tipo de comentarios de odio van a ser borrados. Así que, bueno, les pedimos criterio a la hora de comentar, ¿sí? Amigos, en un ratito vamos a liberar otra.